El Estado Padre, escucha, no desistas en tu lucha Padre, escucha, no desistas en tu lucha Padre, mi hermano, marchará de tu mano Padre, mi hermano, marchará de tu mano Ojo por ojo Enrique Peña Nieto La muerte está pendiente Ojo por ojo Enrique Peña Nieto La muerte está pendiente Ojo por ojo Enrique Peña Nieto La muerte está pendiente Porque la indignación no se coña